Yo no me pienso callar, ni bajo el agua, hay muchas cosas que decir Se pueden contar con la mirada, también se pueden estupir Y al final, la gente me va a salvar Quieren hacerme ver que no me conviene rechazar su voluntad Más lo que me conviene, yo sé que tiene fecha de calucidad Y aunque me venga bien, yo no estoy tranquilo silenciando mi opinión Porque nunca he aceptado hablar al dictado más que de mi corazón Yo no me pienso callar, ni bajo el agua, hay muchas cosas que decir Se pueden contar con la mirada, también se pueden escupir Y al final, la gente me va a salvar Pero atención que nadie se llame a engaño, yo no siento frustración Voy a seguir sonriendo y pegando saltos siempre que tenga ocasión Sí que es verdad que hay veces en que la rabia se retuerce en mi interior Pero me basta con mirarte a los ojos para estar mucho mejor Yo no me pienso callar, ni bajo el agua, hay muchas cosas que decir Se pueden contar con la mirada, también se pueden escupir Y al final, la gente me va a salvar Yo no me pienso callar, ni bajo el agua, hay muchas cosas que contar Y si no entendéis nuestras palabras, algo tendremos que inventar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!